Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis súper bien. Y bueno, hoy vamos a jugar a pelea de taberna, ¿vale? Que esta pelea de taberna mola, me gusta por lo menos. Y bueno, en este vídeo explicaré un poco de lo que va a tratar mi canal. O sea, el canal, como ya veis, el nombre va a ser The Hearthstone. A lo mejor también subo un poco de giros de stone. Vamos a jugar con paladín, sí. Y bueno, lo que iba diciendo es que también subiré algo de giros de stone. Es un juego que también me gusta mucho, lo que pasa es que también quería obtener el overwatch. Lo que pasa es que tampoco es un juego que me llame mucho y paso de pagar por él. Así que prefiero esperarme. Y además ahora que estoy intentando, pues, quiero jugar mucho a Hearthstone porque... Para reunir muchos powerbots y a ver si me toca la carta legendaria que llevo más esperando el Dr. Boom. Por eso a lo menos muchas veces juego esto. Pelea de taberna para ver si me la encuentro y jugar con ella, que me gusta mucho esa carta. Una de mis preferidas. Vale, jugamos contra Atral. Y ahora... A ver, que nos toca... Me quedaré de redención. Esto, otro punto de daño con él. Esto lo voy a quitar y este me lo voy a quedar. Por los reclutos humanos de plata. Madre mía, Tyrion. Y luz sagrada para recuperar vida. Bueno, no está mal. Hasta que tengamos 8 demonadas ya va a pasar tiempo. Así que... Tendremos que intentar resistir. Esto va a ser la leche. En turno 8. Bueno, vamos a ver. Vale. Eso es lo típico de Gershaw, que quitas una carta y vuelves. Vamos a ver. Vale. En secreto. Aquí lo tenemos. Redención. Él ahora mismo se va a asustar. No sabrá lo que es. Después de... Saludos. Vale. Un tótem. Y ahora... A ver, venido. Vale, pues vamos a tirar esto. Y al siguiente turno tiraramos esto. Esto reclutamos una carta y tiene un punto de ataque. Que es como... En plan el... Ah, no me acuerdo. El intendente. Que lo que pasa es que este es bastante peor. Porque el otro le otorga solo un punto de ataque. Y el otro le otorga 2-2 a todos los reclutas de la mano de plata que tengamos. Entonces... Se nota mucho la diferencia. Vale. Ah, bueno. Es esto. Vale. El detrás de ambos. Y... Esperamos. Esto. Vale. Inflinge 2. Yo pensé que inflinge a 1. Pero bueno. Da igual. Vale. Ahora pondré esto. Depende de lo que entre. No sé. Es que esto lo veo demasiado pronto para tirarlo. O al espíritu feral. Los lobitos estos que me tocan mucho las narices. Ah. Esta es la baraja esta de sobrecarga. Creo. No sé. Creo que la han puesto. No estoy seguro. A ver qué hace. Vale. Vale. Un punto de daño con el hechizo. Madre mía. Tío. Joder. Aquí pon. Tío. A ver si llegamos. Vale. Ahora el turno 5. Tiraré esto. Depende de lo que entre. A ver. Qué hace nuestro amigo aquí. A ver. Tururututu. Vamos a ver. Qué hace. Qué hace. Vale. Va la cara. Es que tío. Hemos tenido una salida muy mala. A ver. Elimina. Elimina un punto de durabilidad del alma de tu oponente. Esto no lo va a servir. Ahora mismo para nada. Es por si saca el martillo maldito. Sí. A ver. Primero. Voy a tradear uno. Y vamos a reventar esto. Vale. Eso es bueno. Vale. No. Vale. 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 Por lo menos hemos matado a uno. Y ya está. Vamos a pasar turno. Y esperamos. Bueno. Por lo menos no ha ido a este. Así que tenemos otro elbirro inmensa. Ahora turno 6. Destruye todo el elbirro. Excepto el elbirro con mayor ataque de cada jugador. Eso estaría bien tío. Ahora tirarlo. Destruyamos a todos estos. A este. Y a este. Y a este también. Y dejamos a estos dos. Y a estos dos. Bueno. No sé. Es que este tiene dos de vida ahora. No te sé uno. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Vale. No nos vamos a gastar tío. Joder. Vale. Estamos tocadillos. Y paso de tirar. No sé. No sé. No sé. ¿Qué haces? Burlo aletín. En serio. A ver. Luz sagrada. Eso va a estar claro. El burlo este. Que cuesta cero. Esto lo trateamos. A ver. A ver. A ver. Tiramos esto. Y aguantado. Tío. Luego después de llegar a Tyrion. Y Tyrion. Pues tiene provocaico divino. Y a la leche. Y a la leche. Luego no sé. Intentaremos otra vez. Con este. Aquí. O algo. No sé. Vamos a ver. Como sale esto. Vale. A ver. ¿Qué hace? Qué chulo. Dios. Vale. No. Joder. Mierda. A ver. Espérate. Espérate. Yo creo que aquí va a ser esto, tío. Que si no. Espera. A ver. ¿Cómo lo hago, tío? A sobrevivir este. Yo creo que... Tyrion que lo mata fácilmente. Vamos a tirar esto, tío. Ya está. Vale. Seis. A ver. ¿Cómo sobrevivimos, tío? Yo qué sé. Ahora después va Tyrion. Eso es seguro, ¿no? Y después el Mayordomo Executus. Executus. Perdón. Mierda. Vale, pero... Luego esto lo podemos bajar. Joder. Estamos muy tocados, eh. Vale. Tenemos un cazado de fieras que luego podemos utilizar. Tyrion. Y ahora, bueno, vamos a ver lo que saca aquí. Yo qué sé. A ver. Esto es complicado de pasar, vamos. No sé. Y ahora, pues... Este lo puedo tirar, la verdad, porque el Ragnaros tiene 8 puntos de salud y tenemos lo mismo que él. Vale. No sé yo. Es que a lo mejor tiro el cazado de fieras para reventar este. Madre mía, tú. O es que se lo voy a tirar. Madre mía. Joder, tío. Complicado, yo. 8 y otros 8. Ah, no, va con él. Hostia, no, hemos perdido. Qué hijo de puta, tío. Bueno, da igual, no pasa nada. Pues vamos a jugar otra, a ver si tenemos más suerte. Es que, tío, hemos tenido una salida muy lenta y todo. Luego Tyrion ha servido, pero... A ver, vamos a jugar otra vez con paladín. Vamos a intentarlo, supongo, no sé. Sí, con paladín, venga. Vamos a ver cómo sale. Yo creo que bien. A ver, depende si tenemos una salida buena. O si tenemos una mala. Vamos a ver si carga. Vale. Vamos a ver. Ulcer. Vale, contra Balfurion. Vamos a ver. Joder. Todo esto lo voy a quitar, tío. Aunque Justical puede estar bien. Por eso de tener dos reclutas manos de plata, pero... Es que hasta el turno 6, tío. Vale. Madre mía, tío. Hablando de salida de lenta, tío. Qué asco. Madre mía. Vamos a poner esto, tío. Yo qué sé. Poner un secreto. Poner algo en este turno. Pero ya ves tú. Cuando llegamos a estos turnos, tío. Copia el poder de tu oponente. Es que tampoco me interesa mucho copiar esto, ¿sabes? Que es un poco amarillo. Bueno, en algunas ocasiones es bueno, pero... Ah, es que coge de aquí. Otro que es cubo y vino aquí. No tengo el birro. Bueno, no da igual. Ahora. Madre mía. Este mapa está chulo. Es de la liga de periccionarios, la nueva. Está muy chulo. Mola. Vamos a ver. Uf, rastro, tío. El del rastro no. Vale, arrendimiento. Eso está bien, eso está bien. Esto es que hacía que no me acordaba. Invoca a un epic relatorio de coste 1. Vale, vamos a poner otro. Bueno, no está mal. Es malillo. Tampoco es muy bueno. Hombre. No íbamos a esperar algo más de coste 1. Joder. Flipante, tío. Vale, tío. Por lo menos tenemos algo en este turno. Trateamos aquí y ya está. ¿Qué me parece a mí que voy a atacar ahora aquí? Y golem. Esto está en turno, soy no podemos. No sé si pone... A esto no le voy a poner escudo divino. Vale, invoca una panterita de estas. Va a tradear en serio con su poder de héroe. Vale. Y esto... Mierda, esto otorgaba uno de... ¿A ver? Roba dos cartas. Puesto un cristal menos por cada birro que haya muerto este turno. No me interesa, tío. Joder. Pues esto hay que resistir aquí como se pueda, tío. Ahora sí que en este turno tenemos golem. O sea, de hecho tenemos dos. El golem aéros pilotado. O este... Es que este no lo voy a copiar, tío. No me gusta. A ver. Ay, Dios. A ver. Aquí está. Ahí va. Es que no tengo otra cosa, o sea. Y ahora después pondremos esto, que así se va a empezar a asustar. Y va a decir... Sí, asustar con esto, ¿sabes? Madre mía, yo. Va toda la cara. Joder. Como no tengamos algo de vida, me parece que vamos a estar perdidos. Vale, a ver. No sé si poner... Poner esto. Y ponerle escudo divino. Yo creo que sí. Sí. Ahí estamos. Vale. Ya se tienen que ir encargados de entrada. No sé, espera. Tres, tres, seis... A ver, al siguiente turno... Madre mía. Bueno. Provoca que podemos pasar fácilmente. Si no, nos mata estos por... No, ya tiene cero mana. No puede. Va toda la cara. Todo el rato lo mismo, tío. A ver. Estamos a ocho, tío. Qué mala suerte estoy teniendo. A ver. Esto aquí. ¿Qué sale? Tío, si tuvieramos a Tyrion, sería la leche ahora. Roba dos cartas. A ver. Esto de aquí. A ver. ¡Jo! No, tío. Mierda. A ver. Tres, dos, cinco. Madre mía. Vale. Voy a poner esto. Esto. Y esto. Y esto aquí. Y esto aquí. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora va a Tyrion. Eso es seguro, tío. A ver si no nos mata. Y yo por cualquier cosa. Madre mía. Joder. Bueno, no más que tenemos a Tyrion. Si no, ya hubiésemos muerto. Añade una moneda a tu mano. Vale. El espíritu. Ahí está. Vamos a poner Tyrion. De eso no hay duda. Ahí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Vale. Es que. Vale mía. Ahora sí tenemos buenas cartas. Es mesa. Buenas cosas. Buenas birras. Todavía respuestas tres cristales más. Madre mía. A ver. Vamos a ver. Madre mía. A ver que entra ahora, tío. Elemental. Congela un personaje. A ver. No sé. Es que no sé si tengo alguna forma de. Yo creo que hay que tradearlo todo, tío. Yo lo siento. A ver. Que hace falta, tío, aquí. Madre mía, tío. A ver. Vamos a ver. Vale. Esto no es muy bueno. Podemos tirar ahora esto y todo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es cicla. Mierda. Ahí sí. ¿Os imagináis que me toca ahora, tío? O algo. No. Vale. 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 No sé. Voy a tirar este mismo. Esto lo quito. Y vamos haciendo daño. Cada vez tenemos más daño, más daño. Restarán con otro punto. Esto lo voy a tirar ahora, tío. Tres cartas, vale. Esto lo devuelvo un poco a la partida, por así decirlo. Por esto. Ahora estas cosas. Los provocares y todo eso. Vamos a ver. Esto me va a hacer falta ya. Muñeco de Diana. Lo voy a poner. Vale. Vamos a poner un montonazo de bichos, tío. Hasta aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Tenemos una mesa excelente. Por así decirlo. Bueno. Tenemos un provoca aquí. Por lo menos así no nos va a poder matar a un esbierro. No sé. Es que tenga hechizo o algo. Este que tiene sigilo. Dios. Esto ya se está empezando como a igualar, por así decirlo. Vale. Madre mía. Se ha rendido, chaval. Porque perdía ya. Con todo lo que teníamos aquí. Madre mía. Bueno. Yo creo que ha estado bien. Ha molado la partida. Bueno. Ha sido larguita. Hemos resistido ahí como hemos podido. Ha molado. Ha molado. A mí me ha gustado. Bueno. No sé si os ha gustado. Si os habrá gustado. Si os ha gustado. Darle a like. Y suscribiros para que pueda seguir subiendo más vídeos. Y bueno. Nada. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.